La Cantina del Ateo Bienvenidos a debatir, presentar sus ideas, cómo es que creen lo que creen y por qué. Hola a todos, bienvenidos a La Cantina del Ateo. En esta ocasión estoy acompañado por Marta. Marta, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Yo muy bien, soy de Ecuador. Interesada por el tema. Vengo a compartir lo poco que sé y lo que no sé, pues estaría yo siempre dispuesta a aprender. Claro que sí, claro que sí. Eteri, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. Literalmente entraste justo cuando estábamos presentando el programa. Está maravilloso. Estábamos platicando, Marta y yo, sobre la gran incógnita, ¿no? O sea, cómo es que... Déjame entender, Marta, si lo que te refieres es a esta incógnita de cómo es que llega a ser el universo. Exacto. Es mi curiosidad. ¿De dónde provenimos? Si no existe un Dios, no existe un Ser Supremo, ¿de dónde llegamos? No, bueno, lo que pasa es que tal vez no sea necesario hacer la pregunta de si... ¿cómo explicarlo? Si no existe un Dios, ¿de dónde llegamos? No sé si me explico. Porque eso implicaría que llegamos de algún lado. ¿Qué pasa si la realidad no puede haber comenzado a existir, sino que ha existido siempre? O sea, pongámonos a pensar. En filosofía hay un principio para ponerse a pensar. Es como un axioma, es una idea que es auto-evidente y que dice que de la nada, nada sale. Y en filosofía, bueno, cuando se refiere a la nada, pues no es como cuando decimos, no tuve nada para desayunar o alguna cosa así. Si no se refiere a la ausencia absoluta de todo. La nada no puede tener propiedades de ningún tipo. De hecho, la misma idea de la nada hace que sea un inexistente por sí mismo. Es imposible que haya nada. ¿Sí? Como por ejemplo, tal vez puedas recordar en algún momento que Lawrence Krauss hizo un libro que se llamaba El universo de la nada y cosas por el estilo, pero cuando en la ciencia se utiliza la palabra nada. Generalmente se están refiriendo a un vacío cuántico. Esto sería como... Imagínate que tomas un espacio particular y le tratas de extraer toda la energía posible, todas las partículas, todo tipo de cosas. Hola Armando, bienvenido. Por más desarrollada que tenemos nuestra tecnología, nos encontramos en la imposibilidad de extraer toda la energía que pueda haber en un espacio particular. O sea, cuando uno quita todo lo que puede quitar, de todas formas el espacio restante, la energía no es igual que cero. Entonces, evidentemente, no se puede decir que sea nada. Ahora, si nos ponemos a pensar que de la nada, nada sale. La realidad como tal no puede venir de la nada. O sea, siempre tiene que haber habido algo. Y aquí hay que ponernos a pensar, ok, ¿por qué dar el brinco? ¿Cómo sería necesaria la hipótesis de que ese algo es un ser que tiene inteligencia, voluntad, agencia, toma decisiones, tiene una mente pero no necesita tener un cuerpo y tiene la capacidad de hacer cosas desde nada? Sí, eso presenta una incongruencia lógica, ¿no? Precisamente porque de la nada, nada sale. O sea, la creación como tal es imposible. No sé tú qué piensas de esto. Ay, Martita, se nos fue. Pero bueno, Terry, adelante, creo que querías decir algo. Ah, sí, con respecto a todo esto, conceptos que se manejan como el de principio, lo de necesario. Sí, me gustaría exponer una pequeña teoría que sinteticé hace unos días. Como tú sabes, yo no sé mucho de esto, o sea, Aristóteles me manejo con sus conceptos, pero más allá de eso nada. Así que me gustaría exponerlo en poco tiempo. A ver qué le parece. Es tu micrófono, adelante. Ok, primero yo entiendo por objeto una disposición específica de elementos, sean los que sean, sean, digamos, átomos, quarts o partículas aún más pequeñas, que no se conocen, ¿ok? Entonces, yo también considero el tiempo, como en Aristóteles, el cambio de los objetos en un nivel general. O sea, el principio de identidad mutando el ser en tanto que otro. ¿Ok? Ya. Y el universo como el conjunto total de todos los objetos existentes. Ok. Ok. Entonces, aquí viene, acaso, la idea de Heráclito y Parménide. Entonces, si supongamos, como dice Aristóteles, el tiempo es infinito, o sea, es eterno, perdón, es eterno. Ya. Pero, ese cambio eterno, o sea, constante, es lineal, o sea, que las disposiciones a un nivel universal son consecutivas, pero sin repetirse, o son de alguna manera cíclicas. O sea, que las disposiciones universales del ser en tanto que otro se repiten continuamente. Sí, esa fue mi premisa para empezar con todo esto. Entonces, si suponemos que los principios de identidad a nivel general, o sea, los estados de todos los objetos en este instante, si suponemos que es lineal, se debe aceptar que hay disposiciones que están infinitamente lejanas de la disposición actual. Y que deben pasar debido a la naturaleza del ser en tanto que otro. Pero debido también a su infinitud, la infinitud de disposiciones, se diría que hay seres o estados del universo como identidad que serán en algún momento, pero debido a su infinitud no lo serán. Y es como decir que algo es y no es al mismo tiempo. No sé qué te parece. Híjole, es que ahí estarías violando al principio una contradicción que vendría a ser el primero de los principios lógicos. Por eso, por eso mismo. Entonces, yo concluyo que eso no es viable. No es viable. Entonces, se deduce que la existencia es cíclica. O sea, que las disposiciones, para que esto tenga sentido, para que la existencia y el cambio tenga sentido, debería ser cíclica. Que las disposiciones son en círculo. O sea, que en potencia son en el acto mismo, o sea, de la obra, es una parte necesaria de toda la existencia cíclica. Y sus potencias, mientras se van actualizando constantemente, en esa existencia cíclica, en algún punto, en algún tiempo, se volverá exactamente al mismo acto. Suena esta idea del mar de infinitas posibilidades en el cual se darán todas eternamente. O sea, cualquier combinación que puedas pensar de números, se va a repetir en el infinito, este, infinitamente. ¿No? Por ejemplo. Yo creo, por lo que entendí, creo que sí. Pero, como resultado de esto, yo creo que se reconcilian Parmenides y Jeráclito. En el sentido de que el ser, como todo lo que existe, como es cíclico, como dice Aristóteles, que los planetas que giran, o sea, su movimiento es eterno, porque giran en sí mismos, o sea, se mueven en sí mismos, en círculo. O sea, como es circular, no hay cambio, pero no hay cambio del ser, solo de una percepción que sería la mutabilidad. O sea, creo que me expliqué mal. Bueno, lo que pasa es que, a ver, aquí hay varias cosas que considerar, ¿no? O sea, no lo mencioné ahorita que te respondí, pero comenzaste hablando de los objetos y hablaste de lo que estaban compuestos, refiriéndote, más que ninguna otra cosa, a materia bariónica. Sin embargo, sabemos de la existencia de cosas, de objetos, de entes, pues, que no estarían conformados de materia bariónica. O sea, aquí vale la pena compartir la idea de que el materialismo en filosofía no se reafiere de ninguna manera a que todo esté hecho de materia bariónica. Perdón. En realidad, el materialismo lo que dice es que todo lo que existe es materia y no tiene que ver directamente, digo, evidentemente, utilizamos materia en física y cosas por el estilo, pero la definición filosófica en realidad se refiere a de lo que está hecho todo. Y, ¿cómo explicarlo? La inercia existe y es material, ¿sí? Este, el amor existe y es una de las, de los epifenómenos de la materia y cosas por el estilo, ¿no? Pero no son, este, quarks, partículas fundamentales o campos. Que en realidad, o sea, ahí vale la pena en algún momento invitar al profesor Márquez, por ejemplo, o algún otro físico, para platicar cómo hemos, nos han enseñado que los átomos son como redonditos, bolitas pequeñas, cuando en realidad son campos. Son campos en general. Martita, bienvenida de regreso. Parece que tuviste que desconectarte. Sí, sí, tuve que desconectarme un momento, pero estoy nuevamente aquí con ustedes escuchándoles. Sí, no te preocupes. De hecho, puedes, este, si lo ves necesario, en cualquier momento enmudecer tu micrófono y escuchar de fondo, no pasa nada, ¿no? Este, ahorita estamos tocando una línea de argumentación por parte de Terry que nos presenta unas conclusiones personales sobre la infinitud y sobre los objetos y, este, y sobre cómo en un infinito se pueden repetir las diversas mutabilidades, ¿no? O sea, ya se, se fue muy densa la plática. Este, Terry, no sé qué opinas de lo que te estoy diciendo sobre el materialismo filosófico. Eh, o sea, sí, yo, yo entiendo medianamente porque, como te digo, yo no, no soy experto, digamos, yo estoy empezando. Eh, eso que tú te refieres ya lo, yo lo considero como lo, las propiedades intrínsecas de los elementos, o sea, metafísicas. Sí, lo considero yo. Ok. Sí, bueno, sí, claro, metafísica. Tus propiedades dadas. Sí, claro. Naturales, ya, cuestionarla ya, o sea, no tiene sentido ya, si quieres. Sí, mira, aquí lo que yo te estaba contando en muy pequeños rasgos, si tú quieres, es este, por ejemplo, el materialismo dialéctico, ¿no? O sea, este, por un lado tenemos aquella, aquella materia, este, que podemos medir y que, a la cual tenemos acceso, eh, que sería como el M sub 1, por así decirlo. Luego está el M sub 2, que son las relaciones entre entes, eh, la inercia, la energía kinética, o cinética en español, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y luego tenemos el M sub 3, que son epifenómenos que se observan a partir de la materia, ¿no? Como el amor y otras tantas cosas, ¿no? Ah, a ver, alguien me está haciendo una pregunta, eh, a ver, adelante. Como le había comentado a Marta, este, cuando entró al, al programa, pues la, la idea es tener una conversación productiva, ¿no? Este, si no te molesta, Terry, voy a tratar de continuar la plática de Marta. Sí, sí. Sí. Este, Martita, eh, una pregunta, ¿tú piensas que el universo, bueno, nuestro universo, aquello que medimos, y las estrellas, y las galaxias, etcétera, es, eh, todo lo que existe? Bueno, en realidad, yo creo que hay mucho más, mucho más, por todo lo que hemos, o sea, por todo lo que yo he presenciado, lo poco que he presenciado yo en mis 35 años que tengo, creo que hay mucho más. Que no sepamos todo porque en realidad nadie termina sabiéndolo todo, pero hay mucho más. Y esa es la parte en donde nosotros como seres humanos debemos de descubrir. Esa parte que no conocemos. Lo desconocido se hace en algún momento interesante y mucho más para las personas que nos encantan este tipo de temas, ya relacionado a, a, a todo. Sí, claro, claro, claro. De hecho, este, en, en todo caso sería, o sonaría un poco arrogante pensar que nuestro universo, eh, yo, yo defino nuestro universo como la presentación de la realidad a la realidad a la que tenemos acceso de manera local, ¿sí? Ahora sí que el pedazo de la realidad al que tenemos acceso, ¿sí? Este, pero ahí es importante entonces, eh, digo, esto lo he dicho en múltiples programas, pero pues vale la pena repetirlo cuando, cuando se está hablando de la realidad, ¿no? Eh, ¿te parece, eh, correcta la definición de realidad como el conjunto que incluye a todo lo que existe? Bueno, es que yo creo que la realidad va, va acompañada de un sinnúmero de, de situaciones, de cosas, de vivencias, eh, todo lo que existe, no conocemos ni siquiera la, la, la cuarta parte de lo que en realidad hay, o sea, ni siquiera tenemos una idea de qué es lo que en realidad existe afuera, conocimos lo de aquí, pero lo de afuera no conocemos. Entonces, eso se nos hace interesante a todos, el descubrir, el saber, el conocer un poquito más. No, 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 de acuerdo Marta, eh, lo que pasa es que esta definición no, no está, no está indicando, eh, nada sobre nuestro conocimiento de lo que existe, sino que la definición de realidad, haz de cuenta que es una, una, una envoltura totalizadora, ¿sí? Que incluye, en, si tú quieres decirlo de esta manera, como un solo conjunto, la realidad sería el conjunto que incluye a todo lo que existe y esto es, lo conozcamos o no. Bueno, desde ese punto de vista, sí, lo considero propio, pero, ¿qué es lo que nosotros conocemos? Ah, no, bueno, ahí, este, esa, esa, esa pregunta es muy buena. ¿Qué conocemos? ¿Sí? Eh, hasta dónde llega nuestro conocimiento, no, no? O sea, podemos decir que después del primer segundo de Planck, eh, hay una métrica de expansión muy, 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 muy grande, eh, a la cual llamamos Big Bang, eh, nuestro universo se encontraba en un estado muy, muy denso, o sea, muy comprimido y muy caliente y durante sus primeros segundos y minutos de vida se fue, se expandió, eh, rápidamente y, este, y se fue enfriando poco a poco y luego se conformó la materia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, de una u otra manera, lo, más o menos, podemos decir que lo sabemos debido a la evidencia con la que contamos, ¿no? O sea, podemos decir que, este, que más o menos conocemos qué pasó hace casi 14 mil millones de años, ¿sí? No sé si estés de acuerdo en que sabemos eso. Ops, tu micrófono está cerrado. Oh, bueno, eh, en todo caso, o sea, ese es, este, por ejemplo, eh, lo que, hasta dónde llega el, el nivel de conocimiento, aquello que podemos llamar conocimiento con respecto de, el origen del universo, ¿no? Antes de ese tiempo, en lo que le llamamos el primer segundo de Planck, un segundo de Planck, pues no es un segundo del, del segundero de nuestros relojes, eh, Max Planck era un físico, este, extraordinario, eh, la gran estrella de su época, de hecho, y, este, muchas gracias, Alan. No, bueno, lo que pasa es que entiendo a qué te refieres con el sabe, ¿no? O sea, porque va, 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 no va a faltar quien me diga, ay, no, es que no tenemos certeza absoluta de nada, y, pues, evidentemente no estoy diciendo algo así. Eh, puedo decir que tenemos certeza suficiente a partir de la información con la que contamos, y con dicha certeza, eh, modificamos, eh, y operamos en la realidad, ¿no? Es funcional, ¿sí? Así que podemos decir que es correcta hasta cierto punto, eh, la teoría del Big Bang, de acuerdo con todo lo demás que sabemos y todo lo demás que percibimos y observamos de la realidad, ¿no? La radiación de fondo de microondas, el corrimiento al rojo y el corrimiento al azul, este, la conducta de las galaxias, este, aunque, bueno, la conducta de las galaxias tiende a prestarnos un poco más de hipótesis en el camino, ¿no? La energía oscura y la, y la materia oscura, etcétera. Todas esas son, son cosas que, que puedes decir que, eh, sabemos, ¿no? O sea, sabemos que hay materia oscura, ¿de qué está hecha? Quién sabe. Pero sabemos que está ahí, ¿sí? Eh, la energía oscura vendría a ser como una etiqueta, eh, para aquello que, eh, podríamos decir que es el gran atractor, ¿no? O sea, el agarrar y pensar que el universo se está expandiendo de una forma acelerada por alguna energía en particular y por eso se le llama energía oscura, ¿no? Eh, ahora con respecto del nacimiento de las estrellas, eh, pues entendemos que hay por lo menos cuatro fuerzas fundamentales que determinan la conducta de la materia en un universo que, pues aparenta ser caótico, ¿no? O sea, el, el, los procesos, eh, son estocásticos, ¿qué quiere decir esto? Que hay cierta cantidad de azar, pero los resultados son deterministas, o sea, si tú tienes un cúmulo suficiente de hidrógeno en un espacio determinado, se va a formar una estrella, ¿sí? Y dependiendo del tamaño de la estrella, puede ser que genere una supernova, una enana blanca, o eventualmente un agujero negro, y dentro de las estrellas se fusionan los demás elementos que conocemos de la realidad, este, eh, las estrellas se conforman por medio de hidrógeno y algunos otros elementos, pero en general es más hidrógeno que ninguna otra cosa, y de ahí salen los demás elementos que conocemos de la tabla periódica, a excepción de algunos que son producción exclusiva del humano, ¿no? Creo que, este, ay, no me acuerdo de cuál es el elemento, no sé si el plutonio no se da de manera natural. En todo caso, entendemos cómo se forman las estrellas, y entendemos cómo se forman los planetas alrededor de las estrellas. Si nos ponemos a pensar que solamente nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene alrededor de 300 mil millones de estrellas. 300 mil millones de estrellas. ¿Sí? Y suponiendo que las estrellas sean del tamaño de nuestro Sol, que es un Sol mediano, es una estrella mediana, este, pongámonos a pensar el tamaño de nuestro planeta, ¿no? O sea, nuestro planeta tiene un diámetro de 12.700 kilómetros. ¿Sí? Que en comparación con el Sol, pues es prácticamente nada. La Tierra cabe un millón 300 mil veces dentro del Sol. Entonces, por observaciones que hemos hecho a lo largo del tiempo, nos encontramos con que, este, si es bastante lento. Este, nos encontramos con que parece ser el caso que cada una de las estrellas tiene por lo menos algunos planetas, este, en su órbita. ¿Sí? Entonces, bueno, si nos ponemos a pensar que algunos planetas podrían ser cuatro, cinco, digo, nuestra estrella tiene ocho planetas, ¿no? Eran nueve, pero nos, este, nos cambiaron la definición de planeta para Plutón. Hola, Martito, adelante. No sé si tengas algo que decir. Sí, sí. Escuchándote un poco, se me viene la idea, lo que hace rato dijiste, de la realidad. Esa parte de la realidad no conocemos. Los medios de comunicación nos han dado a conocer una información que a lo mejor puede estar errada. Porque nosotros, por ejemplo, usted, indica de que, bueno, mediante lo que usted conoce, los estudios, las investigaciones, hay alrededor de 300 mil y más planetas, estrellas dentro de nuestra órbita. ¿Dentro de nuestra galaxia? Perdón, dentro de nuestra galaxia. Pero no tenemos un número exacto y nunca lo podríamos conocer porque, por ejemplo, si hacemos una excursión, salimos y nos vamos a contar, sería ilógico pensar que eso existiría. O sea, siempre nos vamos a basar en suposiciones. No, a ver, espérame. Ahí, este, cuando, cuando se dice aproximadamente 300 mil millones de estrellas, es porque se observa el cielo desde diferentes puntos de nuestro planeta y se hace un promedio. Evidentemente, nadie se ha puesto a contar una por una las 300 mil millones de estrellas que hay solo en nuestra galaxia. ¿Sí? Y, sin embargo, cuando tú tomas fotografías del, ahora sí que del espacio, puedes determinar la densidad por cada centímetro cuadrado de tu fotografía. ¿Sí? Y ahí tú puedes promediar el tamaño, el promedio de observaciones no solo de nuestra galaxia, sino de dónde termina nuestra galaxia. O sea, no sé si has visto estas fotografías, bueno, estas interpretaciones artísticas que son fotografías de la Vía Láctea como tal. Sí, sí, sí he visto algunas. No recuerdo ahorita los, 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 quiénes, o sea, las creaciones. ¿Quién, quién, quién, quién las creó? ¿Quién las pintó? ¿Quién? No, pero realmente no importa, porque lo que importa aquí es entender que lo que nos dicen, por ejemplo, los astrofísicos y los astrónomos, que son especialistas, que han dedicado su vida, han dedicado lustros o décadas de su vida a estudiar y a medir el espacio, ahora sí que las estrellas, los objetos celestes, no dicen lo que dicen, no más porque sí, no dicen lo que dicen porque se hayan puesto de acuerdo y entonces hayan decidido que las cosas son así. Cuando un astrónomo dice que hay aproximadamente 300 mil millones de estrellas en la Vía Láctea, él agarra y presenta las observaciones que realiza y presenta el método, la matemática que está utilizando para realizar ese cálculo. ¿Qué significa esto? Que si tú, por ejemplo, puedes ir a un planetario cerca de tu casa o en tu ciudad, puedes observar el cielo y utilizar el algoritmo que está utilizando el astrónomo para hacer un cálculo personalmente y encontrarás que hay conciliencia, o sea, de una u otra manera, aquello que tú observas coincide con lo que el astrónomo está presentando como una conclusión. No es porque algún astrónomo particular diga que hay 300 mil millones de estrellas aproximadamente en la Vía Láctea, de hecho se calcula que entre 200 y 400 mil millones de estrellas, pero el rango está ahí, o sea, no van a ser 500 estrellas las de nuestra galaxia y tampoco van a ser mil millones de estrellas. ¿Sí me explico? O sea, cuando se promedia es porque se está acercando al número real. Evidentemente no, probablemente no sepamos exactamente cuántas, cuántos cientos de miles o cuántas estrellas exactamente haya en nuestra Vía Láctea, en nuestra galaxia, pero podemos tener un número aproximado y hacer cálculos a partir de ello. Entonces, el agarrar y decir, no, bueno, es que nunca tendremos el número exacto, este, implicaría intentar decir que si no lo sabemos todo, entonces no sabemos nada. No sé si estás de acuerdo con eso, Marta. Sí, sí, muy acertado lo que usted dice. Entonces, a lo que iba con las 300 mil millones de estrellas y luego que se observa también el, se llama el telescopio Hubble y varios otros telescopios, interferómetros, etcétera, han estado detectando exoplanetas. Exoplaneta, para quien no esté familiarizado con la jerga científica, se refiere a planetas que no forman parte de nuestro sistema solar. ¿Qué significa esto? Que son planetas que están fuera de nuestro sistema solar, ¿no? Estos pueden estar en órbita, en las estrellas, o también puede haber planetas, en inglés se le llama Rogue Planets, vendrían a ser como planetas libres. Existen planetas, existen formaciones de planetas que viajan en el espacio sin estar adheridos a la órbita, bueno, ahora sí que a la gravedad de alguna estrella particular. Entonces, calculando cuatro estrellas, digo cuatro planetas, cuatro planetas por cada estrella que se observa, en promedio, solamente en nuestra galaxia habría aproximadamente, ¡ay, ay, ay! Un millón doscientos mil millones de planetas. Un millón doscientos mil millones de planetas. Creo que no es difícil imaginar que entre esos, este, ahora sí que, entre ese billón de planetas, pues hay algunos otros que con, que tengan características similares a las de nuestro planeta, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Ahora, preguntabas, este, también, ok, ¿de dónde venimos? El principio, lo que es el origen del Big Bang, bueno, pues no sabemos el fenómeno que da lugar al Big Bang, ¿sí? Este, y tampoco tenemos claro el fenómeno que da lugar al principio de la vida, lo que es la aviogénesis. Evidentemente, en nuestro planeta, eh, había un momento, hubo un tiempo en el que no había vida y después hubo vida, ¿sí? Eh, a eso se refieren los modelos de aviogénesis. Tenemos, no sé, cincuenta, sesenta modelos diferentes que desgraciadamente todavía no presentan respuestas claras sobre cómo, eh, podría haber sucedido la vida. Pero la verdad es que la, la, la investigación, la experimentación, las grandes mentes que están trabajando en ello, eh, nos van presentando, nos van acercando, en paso, en pequeños incrementos, en inglés le dicen baby steps, este, a pequeños pasos hacia entender, eh, cómo se llega, eh, de la no vida a la vida, ¿no? Y habrá quien diga que las probabilidades de que algo así suceda son astronómicas, son grandísimas, bueno, pues pongámonos a pensar que, eh, nuestra, nuestra galaxia tiene trescientas mil millones de estrellas, y es una galaxia de tamaño medio, eh, en el espacio se observan aproximadamente, eh, creo que son, eh, mil millones de galaxias. Entonces, multipliquemos el número de planetas por mil millones de galaxias, por, suponiendo que tengan un tamaño mediano, por trescientos mil millones de estrellas, es, es un número abismalmente grande, ¿no? Es que suceda en algún planeta particular, pues no parece ser tan fuera de lo, este, de lo probable, ¿no? Eh, en todo caso, en todo esta, en todo este pensamiento, en toda esta información con la que contamos, ¿sí? Evidentemente no contamos con información sobre, eh, qué haya sucedido antes del primer, eh, segundo de Planck, y no contamos con información suficiente sobre el origen de la vida como para determinar cómo es que sucedió. Pero hasta el momento no hemos, este, necesitado en ningún momento, eh, suponer o presuponer, eh, por ejemplo, la, la existencia de algún ser supremo. Eh, no sé si estás de acuerdo en este aspecto, Marta. Eh, si no, no creo que haya sido Dios, Adam, honestamente, no lo creo. Bueno, eh, respetando las creencias de cada uno de nosotros, eh, yo sí creo que es, que existe un, un ser supremo, llamado Dios. Eh, aquí en la Tierra, eh, nosotros le decimos Dios, pero a lo mejor, si hay vida en otros planetas, que sí lo hay, por, por, por el lado científico, desde las investigaciones que hacen, eh, puede ser que a lo mejor no sea un Dios, pero para nosotros sí. Porque nosotros desde pequeños, eh, nos criaron con esta ideología de que existe un Dios supremo. Entonces, creemos desde chiquitos de que Dios nos cuidará, Dios nos protegerá, Dios castigará por, por la creencia de nuestros padres, abuelos y ancestros. La veneración de un Dios. Entonces, eh, yo creo que cada uno de nosotros en el transcurso de sus vivencias, eh, va evidenciando ese tipo de, 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 de información. ¿Existe un Dios? ¿No existe un Dios? Si existe, yo a veces, las, las veces que me he preguntado, si existiera un Dios, ¿por qué? Hay tanta gente mala haciendo cosas malas, a gente que no tiene, eh, que no tiene culpa. ¿Por qué? Si existe un Dios, hay tanta gente que se mata entre ellas, o sea, las guerras, eh, los genocidios, los homicidios, los homicidios, y por qué si, eh, nosotros en algún momento de nuestras vidas pasamos malos momentos, perdemos a nuestros seres queridos, ¿por qué permite que nosotros tengamos este tipo de evidencias? Pues mira, eh, lo que pasa es que ahí hay que determinar un par de cosas, ¿no? O sea, lo que es una creencia como tal, y lo que sería, lo que se puede considerar evidencia, ¿no? Eh, mira, en el caso de las creencias hay múltiples formas de entenderlas, ¿no? O sea, si yo hablo, por ejemplo, con algún psicólogo, me puede decir que una creencia es una relación arbitraria que realiza el sujeto entre A y B, y siendo arbitraria, entonces, pues no tiene por qué ser razonable. Puede determinar siendo razonable de acuerdo con los efectos que tenga esta creencia, ¿no? Esa es la definición psicológica que me han compartido, este, algunos psicólogos, y este, y en caso de que me equivoque, bueno, pues ya me darán mis zapes, ¿no? Este, por otro lado, habrá algún filósofo que defina la creencia como la disposición existencial a actuar de cierta manera, ¿no? Así como, este, ok, yo no sé tal cosa, pero actuaré como si sí la supiera, ¿sí? Este, y yo en particular me voy un poco, soy un poco más pragmático, y yo defino creencia como estar convencido de que algo es verdad o probablemente verdad, o sea, estar convencido de algo, ¿sí? Este, y aquí yo no sé, tú con, de estas tres definiciones de creencia, ¿con cuál te identificarías más, Marta? Ups, tu micrófono. Bueno, como te dije antes de iniciar la reunión, la verdad que no tengo, no me defino por un específico. Ah, no te preocupes. Siento, y siento, o sea, lo que yo siento, lo que mi corazón siente, lo que mi ser siente, lo que mi energía percibe, es que sí existe un ser supremo que dirige a todo el universo, a todo, que si lo conozco, no podría decirte que lo conozco, pero no tengo, no tengo una afinidad. Sí, podrías decir que es una especie como de intuición, ¿no? Sí, una intuición. Ok, ok. Este, y por el otro lado, digo, entiendo tu intuición como, este, ok, tienes la sensación de que un dios existe, y te encuentras convencida de ello, o sea, a partir de dicha intuición, ¿sí? Ahí vale la pena ponerse a pensar, bueno, qué tanto valora uno el afirmar que algo es verdad o que es probablemente verdad, ¿no? Disculpen ustedes mis trabalenguas. Este, a ver, permitanme tantito. Ahora, en el caso de, este, la intuición, pues, yo no sé qué tú opinas, pero en ocasiones, pues, más, más las veces, ¿sí? Se encuentra que la intuición es más como una, se puede decir como un volado, no sé si tienes idea de lo que es un volado, una, un, es como azaroso. No, no, si me podrías sacar de mi ignorancia. No te preocupes, o sea, la verdad es que esa es una expresión mexicana y no espero que, este, que en toda Latinoamérica se conozca, ¿no? No, tranquilo. Volado es tomar una moneda, lanzarla al aire y, este, ¿cómo se llama? Y tanto puede caer de un lado como puede caer del otro, ¿no? Eh, la intuición aparenta ser un camino en el que, este, como puedes tener razón, como puedes no tenerla, ¿no? Eh, tal vez ese no sea el camino más preciso hacia determinar aquello que se pueda considerar verdad o probablemente verdad. No sé, ¿tú qué piensas sobre eso? Bueno, eh, ¿qué te diré, Rafa? La verdad que yo creo que vuelvo al inicio de, 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 de lo que primero se dijo, de que la realidad no la conocemos en su totalidad. Y que, bueno, eh, yo me imagino que a partir de, de que el ser humano empieza, bueno, evolucionamos todos los días, a partir de que el ser humano empieza a conocer un poquito más lo desconocido. Hay gente que se interesa, hay gente que no, pero las personas que tenemos pasión por este tipo de, 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 de... ¿De ideas? De ideas, sí, de ideas. Yo creo que nos gusta investigar, interpretar y analizar. Qué bueno. Muchos temas, muchos temas. De hecho, eso es muy bueno, Marta, este, lo, lo, lo he dicho en muchas ocasiones en este programa. El objeto del programa es tener conversaciones productivas, este, el interés no es hacer que la gente deje de creer que algún Dios existe, sino que piense de manera crítica y reflexiva, y, espacio, reflexiva. O sea, tenemos que poder reflexionar y analizar aquella información a la que tenemos acceso. Mira, Rafa, en algún momento de mi vida, yo me hice varias preguntas, yo misma, y, bueno, llegó una persona de, el, como le podría decir, del, 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 de la religión budista, a indicarme que, que cada ser humano vive lo que tiene que vivir en este planeta. Dependiendo de, 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 de lo que hemos evolucionado en vidas pasadas y en, en las regresiones, ¿no? Dependiendo de lo que hemos vivido en vidas anteriores, en planos anteriores, nosotros vamos evolucionando poco a poco. Por eso él siempre me dice, Marta, tú tienes que siempre hacer el bien. En lo posible tratar de hacer el bien, no hacer el mal, el mal, perdón. Si tú haces el mal, en tu próxima vida, ya no vivirás una vida plena como la tienes hoy. Híjole, Marta. Nada más que, este, aquí valdría la pena ponerse a pensar si realmente, eh, es verdad que tengamos vidas pasadas. Sí, o sea, a ver, cuéntame. Mira, mi maestro, mi maestro, porque le llamo maestro yo, mi maestro dice que cada quien tiene lo que se merece. Uf, híjole. Es algo, es algo, es algo poco de creer, o sea, es, es un, es un, bueno, es un tema muy extenso, y la verdad que me dejó sembrada, digo yo, aquí en, en el Ecuador, esa espina. ¿Por qué yo vivo esto de aquí ahorita? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no, no estoy en otro plano, en otro, en otra dimensión? Él cree mucho en las dimensiones, en el karma, en el dharma, en la reencarnación. Sí, pero te das cuenta, te das cuenta que, este, a ver, hay, hay una serie de afirmaciones, que no, no pareces, en, no parecerías poder encontrar algo que te indique o apunte a que son verdaderas, ¿sí? O sea, eh, las afirmaciones de vidas pasadas, eh, pues se han hecho desde tiempos milenarios, como bien lo acabas de decir hace ratito, tus creencias las absorbiste, en, si no todas, que en gran parte de una forma cultural, a partir de, el, la crianza que tuviste con tus padres, ¿no? Pero alguna vez te has preguntado, ¿qué tanto sustento tienen en la realidad lo que se está diciendo? O sea, es demostrable, de alguna forma, que tenemos vidas pasadas, o que tuvimos vidas pasadas, ¿sí? Alguna vez te has puesto a pensar lo que realmente significa esto de que cada quien tiene lo que merece? Porque yo, yo no puedo agarrar y ponerme a pensar que un bebé de tres años, o cuatro años, merezca, que lo maltraten, abusen de él o de ella, y lo maten, y eso sucede, ¿sí? No, no, no podría ponerme a pensar que, este, ah, bueno, eso le pasó porque, pues, lo merecía, este, los casos, si tú quieres que no sean muchos, bueno, no son muchos, pero con uno que suceda es, es, es demasiado, si me explico, este, el pensar en el karma de esa manera, a mí me parece una idea un tanto absurda, por un lado, y por el otro, este, lo encontraría como una herramienta, no tanto del budismo, lo observo en, en el hinduismo, en un país como la India, en el que hay, este, hay castas, ¿sí? Eh, pues, es muy práctico tener una creencia de que, bueno, pues, si, si soy bueno en esta vida en la que sigue, voy a tener una vida mejor, y si soy malo, pues, capaz que, este, reencarno en una rata, ¿no? Este, creo que esas creencias no tienen sustento. Bueno, no tienen sustento, pero sí deja, bueno, sí deja la intriga, el hecho de, de, la incertidumbre, de, 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 de querer buscar y conocer un poquito más sobre el tema. Ah, por supuesto. Sí, lo que me dice mi maestro es que, bueno, por ejemplo, tú poniendo el caso de un bebé de cuatro años, tres años que se ha abusado, y maltratado, y, 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 y asesinado. Eh, mi maestro lo que dice, que en ese tipo de casos, no, no estoy indicando de que así es, porque lo que él me diga, lo que se platique aquí, o lo que yo investigue, deja la duda. Bueno, de que si el niño fue asesinado, cuatro años de edad, lo que mi maestro dice, es que él, en una vida anterior, asesinó de la misma manera, actuó de la misma manera, y que en esta vida le toca vivir ese, ese plano, esa, esa experiencia. Ajá, y esa es una suposición que no está sustentada, y por eso vale la pena, Ana, cuando tienes incertidumbre sobre algo, vamos a ponerlo en un, vámonos, vámonos a una, a una especie como de nivel jurídico, Marta. Este, imagínate que tienes incertidumbre sobre la culpabilidad de algo. ¿Qué tal, Sebastián? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estás? Es que quisiera señalar, eh, antes de que prosigues con, con la lógica jurídica y punitiva, que es muy acertada, eh, lo que pasa es que hay una, eh, hay una imposibilidad lógica en lo que, en lo que Marta señala, porque la premisa es que todos tienen lo que merecen, ¿cierto? Y la premisa, dice ella, es claro, si un niño, eh, es asesinado brutalmente, significa que en una vida pasada fue, eh, actúa de la misma manera. El, eh, el problema aquí es que no puedes hacer una regresión infinita, es decir, no hay infinitas vidas hacia atrás. Por tanto, tuvo que haber una primera vida donde se actuó de manera injusta. Y en aquella primera vida donde se actuó de manera injusta, se rompe la premisa anterior, la primera premisa que todos tienen lo que se merecen. Por tanto, no es cierto que todos tengan lo que se merecen, aún bajo su propia lógica. Mmm, ya, ya te entiendo. Porque, porque, sí, 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 que incurren un error lógico. Ah, ok, ya, ya, ya te entendí. Si no, pues las células tampoco hacen maldades. Sí, sí, ese tipo de cosas, sí. O sea, cuando, cuando tú retrocedes hacia atrás, pues tuvo que haber habido una primera vida. Y en esa primera vida puede que te hayan, puede que haya sido víctima, tanto como puede que haya sido el asesinado. Pero, pero de todas maneras se está rompiendo esa, 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 eh, esa premisa inicial que todos tienen lo que se merecen. Por tanto, no todos tienen lo que se merecen. Por tanto, no es lógico seguir la propia lógica que ella está, está proponiendo. Sí, no. Aquí vale la pena mencionar que Marta, este, desde el principio agarró y dijo, no, la verdad es que yo no sé de esto bien y, este, y pues vengo a aprender y a platicar con ustedes y, este, y a participar, este, viene, la verdad es que llegaste muy emocionada, Martita, bienvenida, eh. Pero bueno, este, no sé si, si quedó, quedó claro lo que explicaba Sebastián sobre la imposibilidad lógica de, eh, todos tienen lo que se merecen. Sí, eh, bueno, en realidad me queda muy claro y me, y me deja sembrada la duda de las primicias que él habla. De verdad que, bueno, yo agradezco muchísimo. Es la primera vez que, eh, soy partícipe de una reunión en vivo y así como todos creo que llegamos de la nada y empezamos a conocer un poquito más. Ahorita estoy aprendiendo de los errores, de los aciertos, pero estoy aprendiendo. No, pues bienvenido. Aprendo de todos. Excelente, excelente, Martita, bienvenida. Ahora, yo, este, quiero volver a tocar un poquito el, eh, el tema, digo, fuera de la imposibilidad lógica, porque sí, evidentemente hay una imposibilidad lógica en cuanto a este concepto del karma, de que todos tienen lo que se merecen. Este, eh, dices que te queda incertidumbre, te queda la duda de, ah, es que podría ser el caso, ¿no? O sea, podría ser que, este, que ese, ese niño de cuatro años sea la reencarnación de alguien que era un asesino y era un violador y lo que tú quieras y mandes, ¿sí? Eh, a nivel jurídico la incertidumbre te hace suspender el juicio, ¿sí? Cuando tú tienes duda razonable, ¿sí? Entonces, declaras no culpable al acusado, ¿sí? No es que se le declare inocente, sino que se le declara no culpable, ¿sí? Y se le libera de ese juicio, por lo pronto, en cuanto se, eh, en tanto no se cuente con buenas razones y o evidencia para pensar que es culpable. Entonces, de inicio, te invitaría a estudiar un poco lo que es la presunción de inocencia, este, y que la apliques, pues, para aquellas personas que, como en el caso del hipotético bebé, que sí hay casos y les puedo traer, este, los artículos de diversos periódicos a lo largo del tiempo y creo que todos estamos enterados de casos de este tipo, ¿no? En el que menores de edad son abusados, este, y son asesinados, son maltratados constantemente a lo largo y ancho de nuestro planeta. Este, y ahí yo te invitaría a presumir la inocencia, ¿sí? Eh, hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Ahora, en el caso de las creencias, tú mencionaste, eh, en un momento dijiste como evidencia, y creo que, corrígeme si estoy mal, pero estabas presentando como evidencia el hecho de que, este, tú tienes estas creencias, probablemente cuando tengas hijos, si es que no tienes ya, este, tus hijos heredarán de ti parte de estas creencias y tú heredaste parte de tus creencias, de tus padres y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, Rafa, nosotros, yo creo que absolutamente todos en nuestras familias nos criamos con un tipo de religión, todos en nuestras familias, todos desde que nacemos empiezan, porque desde que nacemos empiezan el bautismo, que si no es bautizado el niño, el diablo se lo lleva, mis abuelitos, mis tatarabuelos, ya, entonces, desde ese tipo de creencia nosotros empezamos, ¿no? Y llega un momento, una etapa en nuestra vida en que, bueno, decimos, ¿qué pasa? Si, ahí, bueno, y viene la palabra, existe un Dios, ¿por qué permite este tipo de cosas? Vuelvo al caso del niño de cuatro años. Hay muchas religiones que dicen lo contrario, bueno, como te expliqué ahorita en la parte budista, lo que piensa mi maestro, le digo yo maestro, porque, bueno, me ha enseñado muchísimas cosas y me ha encaminado en ciertas, desconozco un montón. Respeto el criterio de todos, ¿no? Y como dije, vuelvo a repetir, aquí vengo a aprender y estoy aprendiendo de todos un poquito. No, y una de las mejores formas de aprender es precisamente el ejercicio del diálogo, Marta, en este tipo de cosas, de hecho, desde hace rato te lo iba a mencionar, esta idea de por qué hay sufrimiento, ¿sí? Por qué suceden desgracias, por qué, este, va más allá de la maldad humana, ¿no? O sea, la maldad humana que estás presentando, ¿no? El niño que es brutalmente asesinado, este, el narcotraficante que está constantemente perjudicando a la sociedad simplemente por algún beneficio económico, este, los padres que pueden en cierto modo torturar a sus hijos porque no hicieron la tarea, cosas por el estilo. Eso, eso sucede, ¿sí? Y el problema del mal va todavía más allá. El problema del mal habla sobre el sufrimiento innecesario, ¿sí? Si Dios es bueno y Dios es omnipotente, entonces, entre comillas, no debería de existir la maldad. Pero, si yo me pongo la gorra de apologeta, te podría, o bueno, podría intentar responder que, este, nosotros no tenemos la capacidad de entender el plan divino, ¿sí? Y, por eso, bueno, culturalmente se hacen frases como estas de que no hay mal que por bien no venga. Adelante, Sebastián. Es que esa respuesta me parece muy mediocre. La respuesta más convincente para el problema del mal está sobre el tema de la virtud. En términos generales, el mal existe como oportunidad para el hombre de ser virtuoso. Es decir, si algo tiene la virtud es que uno no nace con una virtud, ¿sí? Es decir, uno no nace virtuoso, sino que uno elige a lo largo de la vida ser virtuoso. Y uno no podría elegir ser virtuoso a lo largo de su vida si no existiese el mal para oponersele a él, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Sí, esa teodicea, ¿de quién es? Esa, esta padre está bastante mejor que la mía. Eso es medio mal, pero no me acuerdo de quién es, de quién es. Creo que, si Moreno me traiciona, creo que es de Escoto. Pero, sí, porque eso tiene que ver con la voluntad. Seguramente es de Escoto. Pero sí, básicamente es el tema de que el mal existe casi como medio de contraste. El mal existe como medio de contraste para que el hombre elija ser bueno y en su elección de ser bueno y virtuoso encuentre la redención de su alma. Que al final es lo que pretende el cristianismo, ¿sí? Claro, habrá quien no lo consiga, ¿no? Habrá quien ceda ante el mal. Además, que mira lo medieval que es, que dice que casi que todo es malo, ¿no? Hay que ser estoico y virtuoso. Y la única forma... Hay que ser caballero. Exactamente, sí. Hay que ser bien estoico y virtuoso y es la única forma de ganar la redención del alma. Entonces, el mal existe, es como medio de contraste. Además, esto parte de la premisa de que Dios es omnisciente y Dios es omnipotente, ¿no? Entonces, si Dios... La tesis es simple, ¿no? Dios sabía desde un principio que Samael lo iba a traicionar, que Samael se iba a rebelar contra él. Si Dios sabía desde un principio que Samael se iba a rebelar contra él, ¿por qué Carachas crea a Samael? ¿No? Pues porque necesita que se revele, ¿sí? Porque hace parte, digamos, de ese plan divino, entre comillas, que se revele Samael. Y después viene la misma pregunta respecto del árbol, ¿no? El árbol del fruto prohibido. Es decir, si Dios sabía que íbamos nosotros, íbamos a comer del fruto prohibido, ¿por qué hijos de la chingada madre pone al... Al árbol ahí. Al árbol ahí. Con dos chamacos que no tienen ni idea de lo que es lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, por favor. Exactamente. Pero yo creo que todo tiene que tener equilibrio. En esta vida todo tiene que tener equilibrio. Así como existe el mal, existe el bien. Pero el equilibrio es un concepto de proporcionalidad. Tiene que haber una balanza. Porque si uno pesa más que el otro, que fuera de nosotros... Pero ¿no podría ser el caso, Marta, que pesara más el bien que el mal? O sea, ¿a poco tú crees que, por ejemplo, la mitad de la gente es mala y la mitad de la gente es buena? No, no digo ese criterio. Él habla de las primicias de que existe el mal porque existe el bien. O sea, todo tiene que tener equilibrio. Como medio de contraste. Sí, o sea, lo que está explicando Sebastián es que es como medio de contraste. Pero, Sebas, esa teodicea en particular no toca a la maldad como las, por ejemplo, las calamidades naturales. Este, no sé si en la misma teodicea se... No, sí, sí, sí se tocan. ¿Ah, sí? Ok, por ejemplo, maremotos, terremotos, erupciones volcánicas, este, calamidades que puedan suceder y que se puedan considerar males. La peste negra, este, etcétera, ¿no? Sí, lo que pasa es que están divididos en una, en una, de hecho, eso lo retoma Sartre, por eso lo sé, eso lo toma en una, que se llama coeficiente de maldad. Entonces, el coeficiente de maldad está directamente relacionado a la, como a lo directo que sea el mal. A ver, el coeficiente de maldad, digamos que estaría dividido en dos. Para sacar una especie de coeficiente de maldad, tú mirarías qué tan directo, qué tanto te afecta el mal que está pasando y qué tanta responsabilidad de un tercero hay en ese mal. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si explota un volcán en la isla Pepito Pérez. ¿Cracatoa? Sí, en Cracatoa, bueno, no sé dónde queda Cracatoa, pero supongo que es una isla deshabitada. En una isla deshabitada, Cracatoa. Pues, y tú te sigues por estas dos premisas para sacar el coeficiente de maldad. ¿Qué tantos, o sea, qué tantos perjudicados hay alrededor de la erupción? Probablemente muy pocos, ¿sí? Probablemente quizás las maderías se alteren y quizás algún barco medio pierda su curso y no creo que pase más de eso, ¿sí? Igual, hay una erupción lejos de madre en el punto Nemo, pues a nadie de putas le importa. Sí, a nadie le interesa. Los animales en la isla donde sucede la erupción sí que la van a sufrir. Sí, pero el coeficiente de maldad no contempla a los animales. A los animales no humanos, porque somos animales, ¿no? Sí, tienes toda la razón a los animales no humanos. Sí, pero digamos que acá el coeficiente de maldad está eligen. A ver, el mal como medio de contraste para que exista el bien, ¿sí? Y el bien como, digamos, como medio para perseverar en la virtud. De todas maneras, al final tú decides ser virtuoso y a través de esa decisión de ser virtuoso, eliges la redención de tu alma bajo la lógica cristiana, ¿no? Bajo esa misma lógica difícilmente se puede defender el hecho de que un animal elija ser virtuoso. Porque un animal no elige de manera consciente ser virtuoso. A priori porque ni siquiera tiene las, bueno, el resto de animales me refiero, ¿no? Los otros animales, las otras especies que habitan el planeta. Porque no tienen las, digamos, definiciones intrínsecas de lo que significa la virtud o el mal. Sí, entonces, pues digamos que bajo ese criterio, sí, excluye a los otros animales, a las otras especies que habitan en nuestro planeta. Pero sí tienen razón, habría que hacer en la diatribia contemporánea, ya ahora sabiendo que somos un animal más, pues, sabiéndolo al menos a ciencia cierta, como dirían por ahí, pues sí habría que hacer esa aclaración. Pero sí, pero sí, es decir, no contempla a los otros animales precisamente por eso, porque ellos no tienen la capacidad de elegir ser virtuosos, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, ese sería el primer criterio para el coeficiente de maldad. Entonces, tú dirías que, pues, esa erupción en la isla Krakatoa, pues, no tuvo mayor impacto. No, fue muy malo, ¿sí? Sí, ahora explota el volcán nevado del Ruiz, que queda acá en Colombia, y hay un desastre, mejor dicho, arrasa un pueblo completo, el pueblo armero. Lo sepulta en lodo y cenizas y mueren muchas personas. Pues, un coeficiente de maldad, sí, sí hay un coeficiente de maldad, digamos, ligeramente más alto que el de Krakatoa. Pero tú lo comparas con una batalla cualquiera, pongamos por caso, la batalla de Stalingrad. Y ahí en la batalla de Stalingrad automáticamente, sin que yo tenga que darte muchas razones, muchos argumentos, automáticamente catalogas tú la batalla de Stalingrad como un mal aún mayor que el de... Hipotético Krakatoa, porque vale la pena. No, no solamente el hipotético Krakatoa, sino el real armero. Es decir, armero fue real, la explosión del nevado del Ruiz fue real, armero fue real, se destruyó armero, se perdió un montón de vidas, pero aún ese mal, en términos, si se quisiese comparar, sería, a ver, teóricamente menor. Menor contra la batalla de... Contra la batalla de Stalingrad, la batalla de Leningrad, o incluso batallas que hayan durado mucho menos, ¿no? Incluso que sería menor casi que a cualquier otra batalla, por más estúpida que hubiese. Bueno, un paréntesis pequeño. Perdón, Krakatoa, la verdad es que se me vino a la mente porque realmente es una de las erupciones volcánicas más grandes registradas en nuestra era, en 1883, y luego volvió a tener una erupción en 2020, con la pandemia lo consideran como el peor año de allá de esa zona. Krakatoa es una isla de Indonesia, y esta sí está habitada, y evidentemente sí hubo múltiples víctimas, ¿no? Nada más como paréntesis para nuestro público. Ah, bueno, no, en mi hipótesis, Krakatoa está deshabitada. Ajá, sí, eso es otro. Pero bueno, digamos que comparándolo con Armero, comparándolo con la batalla de Leningrado, pues la batalla de Leningrado automáticamente la clasificas como peor que para Armero. Y eso es viéndolo desde un objetivo, es decir, viéndolo, porque acá entra otro tema que es el impacto directo, ¿no? Entonces tú tendrías tres coeficientes, el impacto directo, bueno, el impacto general, el impacto objetivo, y la responsabilidad de un tercero. Entonces, si tú estás directamente afectado, si tú fuiste una de las víctimas de Armero, pues evidentemente para ti Armero es muchísimo peor que la batalla de Leningrado. Si tú fuiste una de las víctimas directas de la batalla de Leningrado, evidentemente para ti la batalla de Leningrado es muchísimo peor que la erupción de Armero. Exactamente, eso tiene que quedar claro, ese sesgo es intersubjetivo, pero ya viéndolo un tris más a nivel objetivo, pues los dos coeficientes que nos quedan, los dos parámetros que nos quedarían serían la responsabilidad de un tercero y el impacto directo que hubo sobre determinada población humana. Entonces, si hubo impacto sobre una población humana, pues es, digamos, es malo, pero si hubo impacto sobre una población humana y además de eso puedo culpar a alguien, pues es aún peor, ¿sí? Esta teodicea lo que propone es que estas otras cosas que podrían llegar a considerarse como males, en realidad es una teodicea a la que va a tirar Lening bastante, ¿no? Pero lo que te está proponiendo es que es casi que una oportunidad, ¿sí? Es como tienes la oportunidad de ser valiente, tienes la oportunidad de morir en gracia, tienes la oportunidad de hacer algo, ¿sí? Sí, sí, sí. El progreso divino o el progreso de la creación, el progreso de la tierra, que es un progreso dialéctico, un progreso modernista, todo ese progreso culmina en la realización completa de Dios. Entonces nosotros vamos en vía de la perfección, por eso el progreso, digamos, que es Dios, bien moderno en su vida. Pero esto estaba montado sobre teodiceas anteriores que vienen del medioevo. Sí, ahorita mencionan en el chat que el lobo siempre es el malo si cuentas la historia desde la perspectiva de Caperucita, ¿no? Sí, sí, exacto, eso sería el coeficiente de subjetividad. Pero esos serían los tres coeficientes que tú tienes para sacar el mal, que de ahí tira mucho Sartre. De hecho, Sartre es el que establece los coeficientes, esos tres coeficientes. Me parece que en el medioevo no estaban definidos así como tal, pero claro, Sartre es hijo al final de la revolución francesa y el modernismo y tiene que pensar molecularmente. Y eso los lleva a desmenuzar a un nivel mucho más, entre comillas, matemático, un problema tan abstracto como el del mal. ¿Qué termina siendo eso? Termina generando coeficiente de maldad. Sí, de todas formas, o sea, me sigue quedando a deber porque de una u otra manera, yo no creo que haya vida después de morir, por definición. Este, en todo caso, los que mueren no tienen oportunidad de nada, ¿no? O sea, ahí sí, este... Sí, no, en esta teoría tampoco. En esta teoría, no, en esta teoría la oportunidad te está mientras estás en vida, ¿sí? Una vez se termina tu vida, por la razón que sea, se termina tu vida. No, y luego ponte a pensar, ponte a pensar... Ya vas a ser juzgados por tus actos. Perdón, perdón que interrumpo, y después de que termina la vida, ¿qué hay? Pues mira... La no vida. Exacto, o sea, ponte a pensar, ¿a dónde se va la llama de una vela cuando la apagas? ¿Desaparece? Lo mismo. Interesante. Poético. ¿Qué opina Marta? Sí, o sea, de una u otra manera no parece haber alguna buena razón para pensar que nuestra mente, nuestra conciencia, pueda seguir cuando nuestro cerebro deje de funcionar. Pues es que Marta, tendrías que definir qué es vida para poder saber qué hay después de la vida. La vida es, bueno, en este caso, desde mi perspectiva, el respirar, el observar, el percibir. La vida es esa canción que todos cantamos hasta morir, dijo el poeta. Sí, pero en eso que dices, tienes toda la razón, es respirar, ¿no? Es todo lo que percibimos, lo que podemos tocar, lo... Ok, también todo lo que tiene que ver con percepción también tiene que ver con vida, sí, de acuerdo. Y todo eso que tú dices se puede agrupar en una macro categoría porque aquí no falta el sangrón que te diga, ¿entonces los árboles no están vivos? Sí, tienes toda la razón. ¿Los, los, las bacterias no están vivas? Bueno, porque hay bacterias anaeróbicas. Sí, bueno, pero igual respiran, ¿no? O sea, igual hay intercambio. Bueno, sí, sí, un intercambio homeostático. Sí, exacto, entonces ese es el punto de eso, quería llegar. Todo eso, todo eso que tú estás diciendo, respirar, percibir, etc., todo eso tú lo puedes categorizar en una macro categoría que podría decir, podría decirse algo así como el mantenimiento de procesos homeostáticos. En un sistema abierto con el ambiente. Para nuestro público, Sebastián, probablemente no estén familiarizados con la palabra, no sé si se diga homeostasis o homeostasis. Homeostasis. Homeostasis, ok, sí, igual que en inglés, creo. A ver, no sé si nos puedas dar una breve explicación sobre lo que es la homeostasis. ¿Y por qué no con un libro leen? Bueno, porque están aquí escuchándonos a nosotros y podemos dar una breve explicación y decirles que vayan a qué libro, ¿no? Creo, digo. Bueno, yo recomendaría la fisiología de Gayton. Es que es una cosa bellísima. Pero bueno, homeostasis dice aquí Google cuando uno entra a Google. Porque si no están escuchando es porque tienen Google, no jodan. Sí, claro. Homeostasis dice así en la primera entrada. Dice, conjunto de fenómenos de autorregulación conducentes al mantenimiento de una relativa constancia en la composición y las propiedades del medio interno de un organismo. Me explico. El organismo siempre tiende a estar en equilibrio. Siempre. Porque si se desequilibra, básicamente se jode y empieza a gastar energía además. Sí. Entonces, los, las, y la homeostasis siempre, bueno, en ese mantenimiento de equilibrio es evidente que el sistema no puede estar cerrado, sino que tiene que intercambiar con un sistema, con, 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 digamos, con el medio, ¿sí? Si lo pensamos en una célula, por ejemplo, que tiende a la homeostasis, pues la célula, digamos que necesita NA, sodio, ¿sí? Entonces, digamos que la célula necesita sodio y potasio, pues para abrir la bomba sodio y potasio. Eh, necesita sodio, necesita potasio. Eh, entonces, pero ese, ese, ese sodio y ese potasio, pues no se la puede sacar ella de los cojones, ¿saben? Porque, pues, ella no produce sodio y potasio. Tiene que coger el sodio y el potasio de afuera de la, de la, bueno, la bomba sodio y potasio no funciona así, acá me estoy enredando, pero, pues, es un ejemplo nada más. Eh, ella tiene que coger del ambiente ese sodio y ese potasio y meterlo. Nosotros necesitamos energía para funcionar todo el tiempo. La energía, en términos celulares, es ATP. Eh, y para producir ese ATP, eh, necesitamos, entre otras cosas, glucosa y oxígeno, ¿cierto? Eh, pero, pues, sabes que la glucosa no sale de nuestros cojones. Tenemos que consumirla en los alimentos, tenemos que el oxígeno igual en cada respiración, un intercambio gaseoso, etcétera, ¿cierto? Eh, entonces, ese, es, eso que busca el sistema, claro, porque esa producción de ATP igual va a generar algunos excrementos, cosas que, que no necesito, eh, y, pues, eso lo vamos a excretar al medio y eso lo va a coger otra célula, otro, el que le guste, por poner un ejemplo sencillo. Nuestro CO2 es lo que necesita un árbol para vivir, ¿no? Entonces, eh, o bacterias incluso que se alimentan del CO2. Entonces, el tema es que el sistema siempre busca estar en equilibrio, porque si yo me hincho de oxígeno, pues igual me muero, ¿sí? Eh, si, si dejo de respirar, igual me muero. Si me lleno de comida, me atasco de comida, igual me muero. Si dejo de comer, igual me muero. Si me atasco de líquido, igual se me reventa la vejiga y me muero. Eh, tanto como si dejo de tomar y me deshidrato y colapsa mi intestino delgado, igual me muero, ¿sí? Entonces, siempre... ¿Es todo en exceso malo? No es todo en exceso, es que el organismo busca el equilibrio, ¿sí? No es de excesos, no hay rango, es equilibrio, ¿sí? Y en esa búsqueda constante del equilibrio, pues hubo estructuras biológicas que se adaptaron para ayudarnos a conseguir de manera más eficiente un equilibrio. Y entonces se generó lo que sería un equilibrio perceptivo, un equilibrio, digamos, consciente. Porque, digamos, la homeostasis en términos de la conciencia, pues funciona más en percepción-acción, ¿no? Pero eso es lo mismo. Entonces, percibimos, tenemos determinada acción, pero esa acción busca la homeostasis del cuerpo. Voy a poner un ejemplo muy idiota. Estamos en la jungla hace, no sé, 10 mil millones de años, y entonces vemos un tigre dientes de sable, y pues lo percibimos, ¿verdad? Y la acción inmediata es quizás paralizarnos, ¿no? Y fingir que somos una rama. Porque quizás si no nos movemos, entonces el tigre no nos coma. Porque quizás si nos movemos, quizás el tigre corra más rápido que nosotros, y quizás si nos mate, ¿sí? Ahí hay un ciclo de percepción-acción y todo en busca de la homeostasis, que es el mantenimiento y el equilibrio del cuerpo. El cuerpo siempre está tratando de buscar la homeostasis, hasta cuando se está muriendo, está tratando de buscar la homeostasis. De hecho, cuando se está muriendo y trata de buscar la homeostasis, acelera su proceso de muerte, casi siempre. Porque ya está completamente desregulado. Y cuando se muere, pues el sistema ya dejó de mantener, o sea, se le salió de las manos el poder manejar su homeostasis al organismo. Cuando se sale de esa homeostasis, pues al organismo muere. En ese sentido, pues, eso es vida. Vida es tratar de regular los procesos homeostáticos de manera constante y digamos que, pues, en un sistema abierto. Si ya no hay regulación de procesos homeostáticos, pues ya no hay vida. Sí, no, bueno, pues eso nos explica en gran manera parte de lo de la vida. No sé si te queden algunas dudas o muchas dudas, Marta. No, bueno, he despejado muchísimas dudas. Y, bueno, yo seguiré investigando. Me gusta, quisiera que me recomendaras los libros por interno, me escribieras los libros de filosofía que puedes estar interpretando. Tú, Sebastián, para yo ponerme a leer un poco y a lo mejor comparto tu idea. Comparto. Pues, pues, fíjate que yo suelo hablar mucho de filosofía, pero hoy no hablé de filosofía. La Teodicea, me parece que puedes encontrar parte de la Teodicea en el, diría yo, que en el segundo Schelling. Hay un libro de Schelling, voy a buscarlo ahorita y te digo cuál es, pero un libro de Schelling donde se explica eso de Dios, o sea, del mal con medio y contraste, que cita Sartre en eso del coeficiente de maldad. Entonces yo me imagino que Sartre tira de la idea de Schelling, que a su vez Schelling debe estar tirando la idea de algún otro medieval, pero honestamente no sé. Porque así son todos los modernos, ¿no? Los modernos siempre tiran de ideas medievales reinterpretadas. Entonces yo me inclinaría a pensar que fue Don Scoto o algún franciscano por ahí, porque esto tiene, si ustedes se pueden analizarlo así como de manera muy tranquila, pues eso tiene mucho que ver con voluntad, ¿no? Con que la voluntad se impone y son sistemas bien voluntaristas, y los franciscanos siempre estaban a favor de la voluntad de los mendicantes. Entonces yo me imagino que pudo haber, si no fue Don Scoto, fue algún otro mexicano, Joto, que se le ocurrió. Sí, la idea de esta teoría. De Schelling, dame un segundito, ya te digo cuál es el libro. Y pues de esto de que dije de la vida y tal, fue su fisiología de Gayton. Vale, vale. Me la vas a mandar a leer a Schelling sin este, sin recomendarle a alguien extra. No, que se meta con las cosas interesantes. Está bien, está bien, está bien. Sí, Martita, mira, todo esto tiene, es muy interesante porque es como te decía hace rato, ¿no? O sea, si nos ponemos la cachucha de creyentes, de teístas, tú te hacías la pregunta de, bueno, ¿por qué existe la maldad? Muchas personas se han preguntado esto mismo a lo largo de la historia. Esto que contó Sebastián es una de las respuestas, hay múltiples. Yo comencé con una que a él le pareció de muy media tinta, y pues sí, o sea, la verdad es que a mí el argumento del mal no me parece el, este, ahora sí que el argumento para determinar que ningún dios existe. Este, porque de existir, pues bien, podría ser un dios malo, ¿no? O sea, este, en todo caso, yo lo que me pregunto es, bueno, primero, podemos pensar, podemos estar convencidos, más allá de la duda razonable de que es posible que algún dios exista. ¿Cómo determinamos eso, no? O sea, ¿cómo determinamos las posibilidades en la realidad, no? Este, no deberíamos, no creo que debiéramos comenzar con la premisa de que todo es posible. Eso sería evidentemente falso, ¿no? Adelante, Sebastián, ¿no le vas a decir? El nombre del libro se llama Escrito sobre la filosofía de la naturaleza. A ver, lo voy a escribir en el, este, en el chat para que lo copies, Marta. Sí, por supuesto. Escrito sobre la filosofía de la naturaleza. Sale, ¿no? Entonces, este, en realidad, mi posición no, por ejemplo, si te das cuenta, soy ateo, ¿sí? Y yo no creo que dios exista, no tanto por el problema del mal, sino porque tiendo a no creer aquellas cosas que no tengan buenas razones y o evidencia que, este, que indiquen o apunten que eso es verdad o es probablemente verdad. Ya no posible. Probable, ¿no? Ah, es de, eh, a ver, escrito sobre la historia de la naturaleza, ¿es de Sartre, Sebastián? No, 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 es que estaban preguntando por el chat que Armando ha dado algo. Ah, ok, que conoce las soluciones de Aristóteles, este, y de Parménides, pero quería saberlo. Dice, hola, tengo una pregunta para todos, ¿qué tipo de filosofía defienden ustedes para solucionar el problema del cambio? Solo conozco las soluciones de Aristóteles, la teoría del acto y la potencia, y la de Parménides, negación del cambio. Pero quería saber la posición de ustedes, entonces yo pongo a Sartre, pues en general, la fenomenología, amigo, lee fenomenología. Leí pirismo trascendental, leí mucho pirismo trascendental, Deleuze y Guaitari, Deleuze, diferencia y repetición, parce, le hace diferencia y repetición Deleuze, la verdad le va a volar la cabeza. Diferencia y repetición. Sí, esa es la tesis doctoral Deleuze, eso, no, Deleuze, muy interesante. Vale, vale, esa no la he leído, ni siquiera me ha acercado, pero, no la tengo. Buenísima. Yo me tengo que despedir, porque tengo otra actividad que tengo que cumplir ahorita, y yo les agradezco muchísimo por haberme dejado participar y por haberme enseñado, haberme, ¿qué podría decir? Pues mira, el objetivo es, si te pusiste a pensar, yo estoy, estamos contentos. No, o sea, yo creo que que todos aprendemos de todo y lo que Sebastián hoy ha indicado, lo que usted, Rafael, ha indicado, me deja mucho que pensar y por eso tomo parte del conocimiento que tiene ahorita Sebastián, por eso indago a los libros que he estudiado para yo ponerme a estudiar, porque a lo mejor, él, bueno, yo no, no, no leo mucho, pero me intriga saber esto de la ciencia, de la parte, bueno, de todo un poquito, entonces, es bueno empezar por algo y muchísimas gracias, me tengo que retirar, gracias por todo. Gracias a ti, Marta, y siempre es bienvenida, cuando quieras participar, el enlace es el mismo y es más o menos a la misma hora. Que tengas muy buenas noches. Ok, y hasta luego, gracias a todos. Hasta luego. No, bueno, este, estuvo, estuvo excelente la plática, me encantó la parte de la teodicea, Sebastián, no sé si quieras añadir algo o vamos cerrando el programa. No, no, este, solucionar el, el problema del mal, el problema del mal, el problema del cambio. Ah, sí, esta parte en la que nos quedamos, potencia y acto, etcétera, ¿no? Sí, a ver, para la fenomenología y el empirismo trascendental y bueno, todas estas corrientes que son, algunos van a decir que posmo y no importa si te lo dicen. Vale, culo. Digamos que la fenomenología empieza negando, diciendo que la, bueno, la fenomenología sartén, al menos, empieza negando el problema del cambio apelando a que es un dualismo teórico insostenible en la realidad, ¿sí? Pero, digamos que quien va a concretar eso claramente es Deleuze, con diferencia de repetición, diciendo que pues lo que hay en realidad es, es un flujo dinámico de procesos y ese flujo dinámico de procesos se condensan en algún momento, en determinado momento, en determinado lugar, y tú sacas una suerte de fotograma de esa condensación y la interpretas según los mecanismos de interpretaciones universales que tiene el sujeto. Interpretas toda esa información que hay y eres capaz de categorizarla en fenómenos particulares, identitarios, que ya me explico. Cuando tú ves que una planta está ahí y es verde, por un ejemplo cualquiera, tú en realidad lo que estás viendo más allá de que la planta sea verde o sea, sí que sea verde o morada o lo que sea, lo que estás viendo es un flujo dinámico de procesos que está ocurriendo ahí en ese instante, fotosíntesis, la liberación de pigmentación de los cloroplastos, el reflejo de la luz o el reflejo de la onda de luz llegando por tus conos que interpreta eso como verde, la forma que tiene la hoja también está dada por una serie de procesos, una serie de flujo dinámico de procesos en este caso que tiene que ver con biología molecular y genética de la planta que hace que se expresen células de determinada manera y entonces proteicamente hacen que se tomen determinada forma o determinada otra forma y hacen que busquen o no busquen el sol va a depender de cada planta el agua la tierra etcétera tú lo que estás viendo ante un evento tan simple como ver una planta es en realidad un flujo el hijo de puta de dinámicos de procesos dinámicos sí y tú coges eso básicamente parpadeas y en ese parpadeo abstraes el fenómeno el fenómeno aparece frente a ti ese es el ser del fenómeno el ser del fenómeno es que aparece y pues si aparece tiene que aparecer frente a alguien tú frente a ti aparece el fenómeno si el sujeto no estuviera lo que habrían sería flujo dinámico de procesos por doquier habrían existentes particulares evidentemente pero no se podría decir con 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 claridad que que esto es esto o que esto es eso sin nominal no podría ser más allá de nominal o no nominal lo que no puedes hacer es una determinación de la realidad porque claro acá entra el problema de como la subjetividad de un murciélago como piensa como percibe un murciélago como piensa un murciélago en el supuesto caso de que los seres humanos se extingan y lo único que quedan sean los murciélagos porque ellos sobrevivieron al COVID y nosotros no eran inmunes sí entonces entonces la percepción fenoménica del murciélago es claramente diferente a la del sujeto por tanto el fenómeno que aparece frente al murciélago es diferente al fenómeno que aparece frente al sujeto humano que aquí voy con eso que si el fenómeno que aparece frente al murciélago es radicalmente diferente al fenómeno que aparece frente al ser humano el ser del fenómeno está en su simple aparecer y las cosas no están es que esta es la solución brillante de él las cosas ni están en constante cambio o sea si están en constante cambio pero no están en movimiento ontológico no se podría decir que están en movimiento ontológico no no están en movimiento ontológico esa es la cosa no están en movimiento ontológico gracias eso es lo que quería decir no están en movimiento ontológico pero tampoco están en quietud sino que en acto en acto ontológico no 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 están una suerte de parmenidia de negación del cambio exacto no al contrario el ser de las cosas sería el puro cambio sería el flujo dinámico de procesos ese sería el ser de las cosas o sea lo que permanece es el puro cambio eso es lo que permanece lo que permanece de manera constante lo que lo que permanece siempre es el flujo dinámico de procesos eso es lo que siempre permanece entonces claro ahí ahí te sacas de la manga el hecho de que digas acto y potencia pues porque no puede haber no puede todos siempre están actos si no puede haber una potencialidad hacia ningún lado sino claro porque el acto porque lo que está apareciendo frente a ti es el fenómeno determinado entonces todos siempre están actos no hay potencia nada todo siempre está en acto todo siempre está en acto dice Armando que esa fue la discrepancia que tuvimos con en el video este de identidad que tan sonado ha estado en la cantina y en otros canales ah sí esto fue lo que yo no logré llegar a argumentar pues empezando porque ese sujeto no dejó no siempre desviado hacia otros lados pero eso sí al final esa es la vuelta el que está poniendo la identidad fenomérica es el sujeto que lo observa es decir y vuelvo al ejemplo del murciélago si el murciélago observó el fenómeno de una manera diferente pues la determinación identitaria que va a poner sobre determinado fenómeno es ese porque el ser del fenómeno es aparecer y la mesa aparece frente a mí por tanto el ser de la mesa en tanto fenómeno es aparecer aparecer frente a mí en ese sentido su identidad está ligada a ese aparecer frente a mí y es una serie de apariciones no es nada más una exactamente es una serie de apariciones ante mí es una serie de apariciones ante mí y esa serie de apariciones pues es lo que determina esta mesa en particular porque no determina la totalidad de las mesas que es un poco el problema de los universales que no no es cierto no estoy apelando al problema es otro problema pero como no leen a Sartre a ver deja tu Sartre de lado o sea lo que pasa es que ¿no cuál deja Sartre de lado? bueno lo que pasa es que tiendo a evitar a hacer este nombrar a un autor o al otro sino que trato de explicar lo que entiendo de ellos y lo aunque no lo pueda hacer absolutamente propio creo que si entiendo algo y lo intento explicar nombre a Sartre o no lo nombre se puede entender ¿no? se puede y si se puede entender también se puede aceptar ¿no? por eso esa necedad mía de no andar mencionando autores que de todas formas ya se me ha quitado últimamente si de repente agarra y digo no no sé qué bueno ¿qué ibas a decir? no ya terminé adelante no dijiste deja tu Sartre no lo que pasa es que a ver lo que dices tiene sentido no porque lo digas Sartre a eso me refiero si me explico porque agarra y lidia precisamente de una forma directa y clara con el con esta distinción que se hace de acto y potencia y el movimiento y este es la forma de responder a eso y evitar esta dualidad ¿no? si evidentemente lo que pretende Sartre es lo que pretende la fenomenología y lo que termina resolviendo en gran medida él es y Badiou también es esa dualidad epistemológica que se plantea en la ontología aristotélica del acto y la potencia si todo es tan acto pues no puede haber nada en potencia por tanto digamos que lo que hay es el puro acto eso sería además que todo esto está vinculado estrechamente a las teorías del tiempo también hay que tenerlo muy presente todo esto está estrechamente vinculado a las teorías del tiempo y pues Sartre hace una metafísica habiéndose leído la teoría general de la relatividad no sé si habiéndola entendido pero al menos si habiéndose la leído y eso lo lleva de alguna u otra manera a tener precisiones a tener visiones sobre para Sartre no hay un flujo de tiempo por ejemplo y eso es clave en el desarrollo de la obra filosófica de él eso no hay un devenir porque no hay flujo de tiempo sino que el tiempo está estrechamente ligado a la posición espacial de la cosa y se puede nihilizar además entonces es muy barraco claro la cosa es que estaría más de acuerdo con lo que sabemos hoy en día del tiempo por eso siempre que se hacen este tipo de teoría sabría que distinguir entre que más o menos entre qué tipo de teoría del tiempo se mueve de alguna u otra manera Sartre si se quisiera catalogar Sartre la fenomenología y todo este tipo de posiciones que vuelcan hacia este tipo de soluciones son quieran interpretarlas como quieran son presentistas solo existe el presente no existe el pasado ni existe el futuro de hecho para Sartre Sartre dice que la metafísica más estúpida es el pasado hablar sobre el pasado es la mierda más estúpida que se puede hacer porque no existe exactamente ya fue ya fue y por eso le hace la distinción entre el hecho como tal que eso es un rollazo porque se mete con el ser en sí el ser para sí el super para sí el super en sí es como como mierda Sartre pero eso eso es cuando eso está exactamente en psicoanálisis de corte existencial se llama el libro psicoanálisis existencialista de Sartre Sartre se mete como a ver por un ejemplo el hecho de que no sé el hecho de que a usted a ver el hecho de que exista su hermana y tenga determinadas características físicas por un ejemplo cualquiera X el hecho de que exista su hermana y tenga determinadas características físicas es un hecho parce ya está es un hecho que a usted le atraiga su hermana porque tiene determinadas características físicas es la interpretación suya sobre determinado hecho que haya existido la otra ya está en grado o que haya existido la muerte de los judíos en el holocausto nazi es un hecho que usted pueda interpretar determinado hecho como bueno o como malo ya es una interpretación suya del hecho que usted está haciendo por tanto si usted va a hablar en términos de pasado pues es estúpido porque el hecho ya fue ya no hay hecho ¿sí? Sebastián pero diferente al ejemplo que pongo de la hermana sí una pregunta noto como una sin haber leído Sartre en una obra extensa sino citado siempre un contraste entre el concepto este que decide de darle importancia a la aparición de las cosas en la fenomenología con no darle importancia al tiempo de la línea porque el concepto de aparición es que algo que no estaba de repente está una contradicción sí no correcto 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 lo que pasa es que algo que no estaba de repente está y de repente puede dejar de estar ¿sí? pero no en un flujo no en un flujo temporal porque la aparición o va a estar una aparición o no va a estar punto no puede medio estar esa es la cosa ¿sí? entonces aún la ausencia en determinado y eso se utiliza mucho en ciencias aún la ausencia de determinada aparición es un fenómeno ¿sí? que tú estudias entonces que esté o que no esté determinada cosa que tú estás buscando aún es un fenómeno si si yo soy un astrónomo por ejemplo y estoy tratando de buscar a Venus y y pongo y apunto mi telescopio y miro por el telescopio y aparece Venus frente a mí ¿cierto? aparece en este caso pues en términos fenológicos bajo un abschute es decir bajo una perspectiva particular de Venus no se me revela todo Venus lo que se me revela es un círculo ahí con unas dimensiones y con unos colores y etc pero se me revela eso un círculo digamos que sin profundidad sin 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 un montón de cosas ¿sí? ese sería el abschute entonces se me revela un abschute se me aparece Venus a través de un abschute ¿cierto? y yo hago determinadas anotaciones y ponerle un día que por la razón que sea voy a inventar cualquier cosa estoy estudiando Venus y voy y busco a Venus y Venus no aparece aún la ausencia de la aparición de Venus me habla de que algo le pasó a Venus ¿sí me hago entender? sí bueno sí entonces aún esa aparición de no aparecer digámoslo así sería un fenómeno y es un fenómeno que igual se estudia ¿sí? la cosa es que siempre está en acto por eso el tema ahorita del pasado y del futuro si tú dices siguiendo el ejemplo de Venus ¿sí? siguiendo el ejemplo de Venus es que Venus estaba estaba ahí bueno parce pero es que ya no está y si el tiempo y el espacio están intrínsecamente ligados y el objeto se desplazó de lugar es porque también se desplazó en el tiempo está un segundo adelante o un segundo atrás o un minuto o una hora o lo que sea ¿sí? pero se desplazó también en el tiempo y eso modifica la aparición frente al sujeto esa es la cosa o sea ese es el tema con la teoría de Saraterina entonces sí, bueno puede que puede que algo aparezca ¿sí? por eso es una serie de apariciones que manifiestan el fenómeno eso es serie de apariciones que manifiestan al fenómeno pero si no está esa serie de apariciones pues como carajos voy a decir yo que hay fenómeno ah es que yo ayer lo vi bueno pues eso fue ayer ¿sí? pero no es hoy el tema es que el mundo pues es hoy el mundo no es ayer el mundo es hoy la realidad es hoy la realidad no es ayer la realidad es hoy claro, claro yo entiendo por ahí por lo poco que he escuchado yo del del concepto del tiempo más bien de la física o sea a mí me ayuda a interpretarlo ver el tiempo como dos como una cosa continua viéndola como dos flujos nosotros evaluamos el tiempo como una cosa que va del pasado al presente pero podría interpretarse también como que hay un flujo del futuro al pasado entonces la realidad no tiene tanta importancia en ese sentido en este momento no bueno esa es una discusión bastante profunda que valdría la pena traernos un par de físicos a platicar o sea porque yo no tengo ni idea entiendo más o menos a lo que vas pero pues yo sé de filosofía y medicina y psicología el presente no tiene tanta importancia porque de la perspectiva es un flujo que en un sentido y otro flujo en otro sentido está interesante ver el punto de contacto entre estos conceptos de la física y como como Sartre los utilizó sí, sí, sí claro claro piensa lo que Hedro de Laniant sale sin mal no estoy en 1930 no, 1943 sin mal entre 1930 y 1943 o sea que la teoría de la relatividad general y la relatividad espacial especial perdón si bien existían sí porque Einstein viene publicando la teoría de la relatividad desde 1912 creo por ahí 1905 1915 eso fueron 10 años pero una y la otra 1905 y 1915 dijiste eso bueno estaba cerca pues si bien ya Einstein había publicado una serie de cosas igual había un montón de vainas que hacían falta por por escribir y por decir y por y por saber ¿no? sí pues a ver si hacemos una especial de física invitamos al profesor Márquez y pues mal que bien Sartre es filósofo o sea al final Sartre es filósofo Sartre puede leer toda la física que quiera pero pues Sartre es filósofo Sartre no es físico sí luego en filosofía agarran y se adhieren a la teoría A del tiempo o la teoría B del tiempo etcétera etcétera o sea eso lo podemos observar sí 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 eso sí hay muchos hay muchos que escogen eso creo que la teoría anda en los flujos ¿no? sí creo que sí y la otra este la del presentito ajá bueno no es que hay un hay un se la tengo que pedir al profesor Márquez pero tengo entendido que hay un un postulado no sé cuál sea si el A o el B o etcétera este en el que no existe como tal el tiempo sino que todo sucede a la vez o sea todo lo que ha pasado todo lo que está pasando y todo lo que pasará todo está sucediendo a la vez este a mí me parece un poco extraño este postulado pero bueno o sea solo te tienes que mover de lugar en el cosmos sería reinteresante sí sí está padre está padre ¿qué les parece si cerramos el programa de hoy? ya tocamos este el Big Bang tocamos este las estrellas los planetas luego nos fuimos al problema del mal mi teodisea medias la teodisea tuya de las virtudes y el contraste este y ahora la dualidad acto potencia y la respuesta de Sartre a la misma sí yo quisiera terminar clarificando como algunas cosas si es por ejemplo a ver cuando Sartre habla por ejemplo del super en sí el super para sí ese tipo de miércoles que son súper confusas o sea eso sí que son súper súper confusas está tirando la idea de Super Joe de Freud la está en reversa o sea esa vaina sí que Sartre yo creo que me metió todos sabemos que Sartre era un borrachín y que le gustaba mucho mezclar anfetas con cerveza seguro esa vez se metió un trip pero una mierda repasada porque esa vuelta sí que es muy difícil de entender pero en términos generales lo que dice el man es como a ver lo que existe es el hecho que su hermana tiene determinadas formas determinadas sí determinadas formas y determinadas medidas en esas formas la interpretación que usted quiere hacer sobre esas medidas es problema suyo si usted decide interpretar esas medidas como símbolo de atracción sexual pues le va a atraer su hermana y etc por eso eso es como cuestión suya ahora si a usted le pegaron por decir algo cuando era chiquito si a usted le pegaron cuando era chiquito esta es la pregunta de Sartre ¿está el hecho de que le pegaron? ¿existe el hecho de que le pegaron? ¿o cuál es el hecho que existe? ¿que existo? no lo que el hecho que existe es que existe una memoria de que se me pegó eso sí existe eso sí está en acto parece está el recuerdo de que eso sería otra vez el tema de algo no está y luego algo aparece y algo luego no está ¿cierto? es eso puede que yo no tenga el recuerdo de y luego aparece entonces adquiero frente a mí y luego adquiero el recuerdo y tal ¿sí? pero es eso lo que existe como tal es el recuerdo y eso es un problema para Sartre el berraco porque Sartre se da cuenta desde 1943 algo que los conocitivistas van a probar hasta 1979 que es que existen memorias falsas o sea Sartre se da cuenta en 1930 pero es que Sartre es un genio no se da cuenta que uno no se puede confiar de la memoria porque la memoria según él la puedes rellenar con imaginación y tiene toda la razón hay una cosa que es el problema de las memorias falsas y que tú no puedes recuperar memorias tan exactas y tal entonces en realidad para Sartre la interpretación que tú hicieras de tu pasado por eso Sartre decía que tú no podías ser tu pasado porque lo que existe es el recuerdo ¿sí? y la interpretación que tú hagas sobre el recuerdo pero ese recuerdo está armado tanto de recuerdo como de imaginación entonces tú estás interpretando sobre una amalgama de recuerdo e imaginación de la cual es indecernible saber cuál es cuál ¿sí? entonces para Sartre te estás inventando el hecho para interpretarlo ¿sí? más que otra cosa te lo estás inventando por eso somos libres por eso es que somos indiscutiblemente libres para Sartre pero bueno esa era la última cuestión que quería aclarar un abracito y que descansen muchas gracias Sebastián muchas gracias y muchas gracias a las personas que nos están viendo en vivo por Twitch si les gusta el contenido bueno pues ya saben denle seguir para nuestro público de YouTube este video probablemente se haya transmitido durante la noche o bueno se haya publicado durante la noche si les gusta el contenido denle me gusta suscríbanse no les cuesta y si en algún momento no no quieren estar suscritos bueno pues pueden dejar de hacerlo denle click a la campana para que les avise cuando tengamos nuevo contenido hay unas ligas para apoyo al programa en la parte inferior del video y en los detalles muchísimas gracias muy buenas noches y muy buena suerte y muy buena suerte y muy buena suerte y muy buena suerte